Asesinaron a Zemal, pero ¿por qué no le llamaron a la policía? Escúchame, hija. Ya lo subí. Debemos irnos de aquí. Tenemos que irnos de inmediato, por favor. Debes resistir. Anda, vámonos ya. Mujer no puede manejar. Mejor lo hago tú. Tienes razón, Zeynep. Hija, querida, ¿dónde están las llaves de tu auto? Mujer, dame la llave. Vamos. Tamina, vamos. Sube, cariño. ¡Gracias! 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 Ahora se van a deshacer del cuerpo. Vaya, ya son asesinas. Sí, unas malditas asesinas. Pero no podrán salvarse tan fácilmente. Ellas pagarán este crimen que han ejecutado. No escucho nada. Les diré algo. Si a esa mujer le toca aunque sea un cabello a Efsun, les juro que lo voy a matar. Alá no lo permita, no hables así. Es posible. Todo es posible, Ganymed. Esa mujer me dijo... Me dijo que yo iba a perder a mi Efsun. Ella lo dijo. Me dijo que enterraría a Efsun. Salí. Por favor, tienes que sacarnos de aquí. Por Efsun, anda, al menos inténtalo. Por favor, sácanos de aquí. Esta puerta no abre, sultán. ¿Qué hacemos? Nos quedamos aquí. Por favor. Por favor, sálvanos, Salih. Está bien. Voy a hacerlo tranquila. Alá, alá. Alá, dame tu bendición. Maldición. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Lo intentaré, sultán. En el nombre de Alá. Por favor, no me hagan nada. Se lo ruego. Perdónenme, tengan piedad. Por favor. No llores, no podrás cambiar nada. Sufrirás las consecuencias. Asesinaste a mi hijo. Y pagarás por lo que hiciste. ¿Qué fue eso? ¿Qué intentarán hacer, Iskender? Ve a verlos. Claro, hermana. No, espera. Intentémoslo juntos. Si la empujamos todos juntos, podremos abrirla. Imposible. Se van a lastimar. Y eso no lo permitiré. Así que yo me encargo. Salih. Exun está en peligro. Vamos todos juntos. Anden. De acuerdo. Sujétense bien. En el nombre de Alá. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué hacen? Está bien. Cálmese. ¿Qué esperan, eh? Ahora corran. Aquí es. Tía, suelta. Mi amor. No temas, hija mía. Ellos ya no podrán hacerte nada. Tía, hay que irnos de aquí. Intentaron asesinarme. Vámonos ya. Si con esto su hijo regresa y se siente mejor, puede asesinarme. Usted puede hacer lo que quiera. Lo aceptaré. Pero no toque a mi Afsun. Ella es inocente. Yo soy la malvada. No entiendo por qué todos intentan vengarse de ella. Sin embargo, mi Afsun solo hizo lo que le decíamos. Antes de mí. Siempre obedecía a su madre. Pero ella pagó por todo lo que su madre hizo. Y después a su vida llegué yo. Y por ambición. Ella está pagando mis pecados. Pero es inocente. Ella no lo hizo. Arda es inocente. Yo soy la culpable. No digas eso. Yo planeé todo mi vida. Sí, fui yo. Le puse una trampa a Arda. Quería estafarlo. Arda no quería matar a Ihan. Fue un accidente. Se los juro. Solo un accidente. Pero nunca me lo he perdonado. Nunca. No me perdonen tampoco. No lo hagan. Vamos. Háganme lo que quieran. Asesínenme. Sé que si yo muero, ella se salvará de muchos dolores. Ya no hables así. No hagas esto. Mátenme. Fui yo quien provocó la muerte de Ihan. Yo provoqué la muerte de Ihan. Tío. Déjame. Ustedes piensan que puedo asesinar a alguien. Ustedes piensan que puedo asesinar a una joven. No somos como ustedes. Pudimos hacerlo si íbamos a Estambul. Escuchen. Yo solo quería. Buscaba que ustedes lo entendieran. Sé que mi ala los castigará. Nosotros no lo haremos jamás. Creo que ustedes serán castigados. Así que váyanse de aquí. ¡Largo! Váyanse ya. No me merecía esto, mujer. Por ala que no me lo merecía. ¿Zemar? Madre. Ay, mira. Mamá, mira. Aquí está. Está muerto. ¡Míralo aquí, hija! Tranquila. Zemar no está aquí. Está soñando. Mira, el asiento está vacío. No digas tonterías. No digas cosas que no. Zeynep. Por ala, deprisa. Tenemos que deshacernos de este problema. Por ala, espero que nos deshagamos de esto pronto. Te lo suplico. Ayúdanos a terminar con esto. Zeynep. ¡Zeynep! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que haremos? Rayos. Oiga, señora, ¿qué fue lo que hizo? ¿Estaba durmiendo mientras manejaba o qué? Escapamos. Nos vamos. Aguera. Eso no. No debes sospechar que ocultamos algo. Calma. Así que mejor tranquila. Quédate en el auto. Zeynep. Tú ven conmigo. Ayolo. Cálmate. Buenas noches, joven. Escucha. Ya sabes. Nos disculpamos. Fue un accidente. Mire esto, señora. Mire nada más mi automóvil. Este es el sostén de mi familia. No podré trabajar en días por su culpa. Ahora, ¿quién va a cubrir mis gastos? ¿Eh? ¿Ya vio? Ni siquiera puedo abrir. Zeynep. Estamos en medio de la calle, de noche. No tenemos herramientas. Abra el maletero y saquemos los reflejantes. ¿Qué pasa? Está cerrado. No, joven. No tenemos nada de eso. ¿Y entonces cómo maneja en la noche? No lo entiendo. Tienes razón. Mira, eso les decía a mis hijas este día. Mañana lo compraremos. Tienes razón. Alá, te lo suplico. Dame paciencia. ¿Por qué gente como ustedes se atreven a conducir un auto? Solo escucha. Mira, se ve que eres un hombre decente. No fue a propósito. Fue un accidente. A cualquiera le puede suceder. Es un accidente y como tal hay que tomarlo. Tú puedes ir a reparar tu auto con el mecánico. Me llamas y todos los gastos los pagaré. Escúcheme. Yo no la conozco para nada. ¿Cómo le creeré? ¿Y cómo puedo asegurarme que la dirección es correcta? ¿Eh? Escucha, te daré la dirección correcta. ¿Por qué te daría una incorrecta? Mira, te dirigías a tu casa y evitamos que lo hicieras. ¿Verdad? Nosotras también tenemos prisa. Hay que apresurarnos. Resolvamos este problema enseguida. Lo compones, me llamas y yo enseguida pagaré los gastos. ¿Señora está ebria? Por supuesto que no. ¿Acaso la conductora está ebria? Claro que no, joven. Entonces llamaré a la policía. Ellos se encargarán. Los daños causados fueron muchos. Por favor, no lo hagas. No es necesario que tú llames a la policía y que vengan hasta acá. Hay que resolver el problema entre nosotros. Claro que no. Llamaré a la policía. ¡Por aquí! ¡Oficial! ¡Qué suerte tengo! Llegó la policía, señora. Ya veremos. ¡Cálmate! ¿Qué sucedió aquí? Escucho, oficial. Yo detuve mi auto. Entonces un cliente se bajó aquí. Y mientras me pagaba mi cliente, ella me golpeó por atrás. Además actúan muy extraño. Se va, se va, se va. Tranquila, abre la ventana, mujer. Oficial, disculpe, pero soy una persona nerviosa. Mire, no pude explicarme con claridad, pero soy una madre y estoy triste. Iremos al hospital. Por favor, deje que lleve a mi hija al hospital lo antes posible. Por favor, se lo suplico. Mi hija se siente muy mal, señor. Por favor. Espere un momento. Dame el bolso. Mira, joven. Toma. Ay, por favor. ¿Por qué no me lo dijo antes, señora? Ay, joven. Yo intenté decírtelo, pero no me entendiste. Oficial, como puede ver, resolvimos el problema nosotros. Ya hablamos y lo resolvimos. Puede hacer lo necesario. Las infracciones o lo que sea. Pero, por favor, déjenos ir. Mi hija está muy enferma. Ya no es necesario quitarles el tiempo, ¿verdad que no? Está bien, pueden irse. Que todo mejore. Que a Lala bendiga, señora. Le agradezco, joven. Y mucho éxito le deseo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ya terminó. Cálmate, mujer. Es todo. Lo logramos. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde está? Está bien, hijo. Gracias. Ay, mi amor, ¿dónde estás? ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pesa mucho. Es difícil. No puedo hacerlo. No puedo yo sola. Por favor. Hija. Zeynep. Yo no puedo tocarlo. No puedo hacerlo. Zeynep. Por favor. Anda. Inténtalo, hija. Empuja. Eso. Sí. Una vez más. Lo lograremos. Tenemos que hacerlo. Lo haremos. Eso no sé. Debemos hacerlo. Sí se puede. Anda, Zeynep. No. Sudo el teléfono de Zeynep. Responde, hijo. Tengo que escuchar tu voz. Nunca haces nada sin avisarme. ¿Dónde estás, querido hijo? No. Tenemos que apresurarnos. Ya casi amanece. Si nos atrapan, viviremos en prisión. ¿Me escucharon? Tenemos que apresurarnos. Zeynep, vamos. Levanta. Es muy difícil. No se puede. Hija, es muy difícil para ti. Te entiendo. Pero debes ayudarnos. Por favor. Anda. Anda, mujer. Hazlo. No quiero tocarlo. Levanta. Hija, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Contrólate. Está bien, querida. Se terminará. Por favor, hija. Por favor. Contrólate. Por tu bien. Por favor. ¿Me escuchaste? Debes hacerlo. O estaríamos en problemas. ¿Escuchaste? Contrólate, mujer. Debes calmarte. Tranquila. Cálmate, mujer. Está bien. Ahora yo debo encontrar una roca grande. Sí. Sí, una grande. Tengo que encontrar una roca grande. No tenemos otra opción. Zeynep. Anda al auto. Ahí hay sogas. En el maletero. Tráelas para acá. Zeynep. Zeynep. Por favor, muévete. De prisa. Trae las sogas. Tienes que hacerlo. Anda. Anda, corre. Ven. Una roca grande. Necesito una roca grande. Una roca. No puede ser. ¡Zeynep. ¡Zeynep. ¡Zeynep! 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 Mi Allah bendito, protégesse mal Solo tú que eres toda bondad, puedes cuidar a tus hijos Allah bendito, no nos desampares señor Por favor, protégenos Bendito seas por siempre mi Allah Señor bendito Allah, mi hijo se convirtió en traficante Mi hijo se convirtió en un ejecutor Allah Protégelo señor No lo separes del buen camino Allah Sus pecados se convierten en los míos Castígame a mí y no a él Allah perdona a mi hijo Perdona a mi hijo y protégelo Protege a mi hijo, protégelo No lo separes del camino correcto Te lo pido Allah Zeynep ¿Zemal? ¿Piensas que este era un buen final para mí Zeynep? Zemal ¿Zemal? Zemal 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 Efsul Creo que deberíamos entrar a la mezquita A orar por el alma de nuestro querido Aijan, ¿no lo creen? Sí, buena idea Si nuestras plegarias son aceptadas o no Solo Allah lo sabe Efsul Cuando tengamos un poco de dinero ¿Crees que podemos distribuir comida por el alma de Aijan en el vecindario? Espero que podamos ¡Gracias! 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 Nueces Claro que deberíamos comer nueces El selenio Es muy bueno para la piel Es bueno para el cerebro Y ahora también es bueno para nuestro bebé Por eso debes comerlo Y las avellanas Las frutas secas son importantes Muy importantes En especial las oscuras La fruta seca es muy benéfica Cómelas aunque no estés de acuerdo ¿Está bien? ¿Lo prometes? De acuerdo a estas que puse aquí Tienes que comértelas ¿Pondré un poco más? Sí, así está mucho mejor No tomes mucho té Porque creará una deficiencia de hierro Solo espero que no tengas hierro en tu cuerpo Idiota ¿De qué más podría ser? Tenemos otro tipo de té, Reyhan De hinojo, de ajo No, mejor de ese no, ¿verdad? Ese es suficiente Ya basta, amor ¿Sabes qué? Hay que desayunar Ya hablaste demasiado Come esto, no comas aquello Y luego, esto es bueno, eso está mal Eso sí, eso no Te juro que con tantas indicaciones Esto parece un programa de salud, mi vida Ay, está bien, pero así debería ser, bajar Es decir, estamos embarazados Le diré todo al señor Ates, Reyhan Voy a decírselo también, Navajar Les voy a decir todo lo que escuché Ates, te amo demasiado, Ates Podría morir por ti, Ates ¿Quién piensas que eres para hablar así, Reyhan? ¿Ah? ¿Cómo te atreves? Reisa No No Quita ¿Puedo ofrecerles otra cosa? No, Reisa, gracias Ya es momento de que me vaya a trabajar No quiero llegar tarde Ates, ¿vienes? Sí, claro Tengo que ir a trabajar Cielo Debo ir al trabajo Pero siempre estoy contigo Cuídate mucho, ¿está bien? Claro que sí Come más avellanas antes de que me vaya Ya basta, amor Anda, cariño Anda, ya Está bien, está bien Andando Oigan Me da tanto gusto que se amenací Sí, me alegra Alá proteja su felicidad Y los cuide siempre contra todo mal Amén, Beisa Amén, gracias Señora, bajar Señora Tess Tengo que decirles algo importante ¿Qué pasa? Dinos Bueno, Reyhan Pues, Reyhan Beisa, dilo ya O llegaré tarde al trabajo Reyhan Bueno, ella Es una Muy buena trabajadora Hicieron bien en traerla Es decir, disminuyó el peso de mis hombros Y ahora me siento tan calmada Agradezco mucho Que la hayan traído, señores Gracias Me da gusto Que se apoyen entre ustedes Nos vemos Anda, cariño Anda, cielo Ya Anda Mujer Solo tienes que escuchar, mi amor Y poner atención ¿Entendiste bien? Solo di sí, madre Te voy a escuchar y haré lo que me pidas ¿Entiendes bien? Quiero que lo hagas, cariño Madre, asesinase mal Asesinase mal ¿Entiendes? Silencio Silencio Cállate No quiero que vuelvas a decir eso, hija ¿Comprendiste? Fue Inconsciente No te preocupes Escúchame con atención Mujer, cálmate Si te atreves a decir algo Estaremos arruinadas Entiéndelo bien, hija Solo escúchame ¿Qué ocurre? Ven aquí, mujer Tranquila No te preocupes Dime por qué le gritas No le grité yo Lo que pasa Dime ¿Qué fue lo que ocurrió? Tío Mira Tranquila ¿Qué pasa, mujer? Dime qué ocurrió Hija No tiene perdón Lo que yo hice, tío Mujer ¿Qué ocurrió? Me lo puedes decir Y yo te voy a ayudar Lo sabes No te preocupes Dime qué es lo que pasa Tío ¿Cómo es? Hija Ven Hermano Lo que pasa es que Nos pasó algo horrible ¿Qué sucedió? ¿Y qué le pasó a Lau tuya? Fue algo terrible Nos accidentamos Fue un descuido mío Sabes muy bien que ahora Mujer está en una situación delicada La verdad, este accidente Fue tan duro ¿Verdad, amor? Escúchame, MED Sé que no quieres que viva aquí Pero Como verás Mujer no se encuentra bien, hermano Por lo que Les pido a los tres Permiso para quedarme aquí A cuidar a mi hija Se los ruego, por favor Si no causas disturbios Entonces No habrá problema alguno Y supongo que para bajar Tampoco lo habrá Mira, Ulya Yo no quiero separarte de Mujer Pero no hagas Nada malo Solo quiero pedirte eso Y nada más No tienen que preocuparse Solo estaré con ella Es lo único que busco Y no voy a defraudarlos Prometo vivir en familia Y con tranquilidad No los molestaré Y no haré ningún alboroto ¿Qué opinas? Puedes quedarte Pero solo por Mujer No causes problemas O la verdad Me voy a arrepentir ¿Estás bien, hija? Sí, sí Sí lo está Debo ir a la empresa, hija Solo descansa ¿Está bien? Cuídala mucho Lo haré Cuídala, Ulya Cielo Te amo Tengo que ir a trabajar Nos veremos más tarde ¿Está bien, amor? Entremos a la mansión Está bien Tranquila Tranquila, cariño Te lo luego Ya no llores Tranquilízate, cielo Todo estará en orden Ya verás Se acabó, hija Escucha Descuida, cielo Resolveremos este problema ¿Está bien? Prometo que voy a protegerte, hija Juro que así será Solo que no debes comentarlo, hija ¿Entendido? Nadie lo sabrá Se acabó Cuando estuve allá Me preguntaba ¿Y si me asesinan? ¿Qué podría pasar? Porque no quería vivir Y enseguida pensé en ti, Arda Y en orar Y temí que nunca volvería a verlos Y yo en ti Pero estamos juntos Ya no puedo soportarlo Aún sigo Pagando el precio de mis pecados Incluso en esta parte del mundo Veo que no hay ningún escape de esto En donde quiera que esté Tendré que pagar lo que hice, Arda Lo sé Jamás va a terminar No terminará Yo quería estar contigo Y entiende que nunca quise abandonarte Entiende, Arda Era lo mejor La culpa no es tuya Yo soy responsable Entre mi tía y yo Planeamos toda esta porquería Planeamos lo de Aijan Y por supuesto lo de Nurán Lo planeamos también Mira, desde que tomamos a Nurán Hemos sufrido como nunca antes Jamás pensé que fuera a ser tan grave Y si lo es Bajar debía ser su madre Y por quitarse la ocurrió esto Y mañana es el juicio Y Nurán ya no estará Y perderé Lo que tanto quiero Tarde o temprano Y después sigues tú Debemos detenernos Hay que ponerle fin O si no, será peor Mira, quiero ser una persona normal Normal Inocente Que no tenga un solo crimen, Arda No quiero que más gente sufra Ya no quiero escapar Ni chantajear Pero sé muy bien que Si sigo con mi actitud de mujer rebelde Yo voy A pagar Aún más caro el maldito precio La verdad Eso me aterra Como no tienes idea Y no tendría solución Y yo no quiero eso Pasemos el último día Con Nurán lo más feliz que se pueda ¿Quién toca así? Madre 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 Zeynep Zeynep Dime qué ocurre ¿Qué sucede? Madre Zeynep, hija Vamos, levántate Anda Vamos Entra a la casa ¿Pero qué te pasó? Zeynep ¿Qué te ocurrió? Respóndeme ahora Zeynep ¿Qué ocurrió? Dime, ¿te lastimaron? Madre Yo y También mujer Madre Cometimos un ¿Mujer y tú ¿Qué cometieron? Es que Se hace mal Se hace mal Nosotras Ambas somos Unas asesinas Moje y yo Ella y yo Nos asesinamos Zeynep Nos asesinamos Madre Ahora somos Unas asesinas Madre Moje y yo Somos unas Malditas asesinas Mamá Tranquila, amor Mi hermosa Y linda hija No tengas miedo Mi amor No estés triste Te lo pido Hija Por favor Mira Voy a cuidarte Estaremos juntas Voy a estar aquí Y mientras esté contigo Nada ni nadie va a poder lastimarte ¿Entendiste, hija? Eres Eres mi pequeña princesa Te prometo que estarás bien Vamos a salir, mujer Te doy mi palabra, cariño Tú no eres la culpable Solo fue culpa de él Ya no te preocupes, pequeña No es verdad Nada va a estar bien Yo lo maté Merezco todo esto Yo Ahora soy una homicida Yo lo maté Mis manos Están llenas de sangre Y jamás las podré limpiar Es la sangre de este mal, mamá Y por más caliente Jamás podré limpiar lo que yo hice Eso no es cierto Tus manos están limpias, hija Tú no cometiste ningún crimen Y no eres una homicida Entiéndelo Tú eres como un ángel Tan buena niña Con un corazón tierno y puro Y no eres una homicida Lo que pasó no fue a propósito, hija No fue tu culpa Entiéndelo bien Mujer Escúchame Recuerdas cuando decías Que soñabas cosas Cosas horribles, ¿recuerdas? Las vivimos justo ahora, mi niña Y te puedo asegurar que son verdaderas Y te puedo asegurar Que igual será real Que Vamos a salir de esto juntas Y que jamás te dejaré sola Hija, te lo aseguro Entiende bien, cielo Tus manos no están sucias Son manos de un ángel Te quiero Hija, ¿llevabas puesto algo más? No, no Zeynep Cielo Mira, la verdad es que no hiciste nada Lo hizo Mujer, Zeynep Pero lo hizo para protegerme Y Yo también la apoyé Yo misma arrojé a Zembala al río, madre Lo até a una roca Y lo arrojé No digas eso, cariño No te preocupes ¿Está bien, Zeynep? Se solucionará Y eso te lo aseguro ¿Está bien, Zeynep? Escúchame Y si la desgraciada de Ulja Se atreve a abrir la boca Esta vez juro que la mataré Y la voy a cortar en trozos Y después los quemaré En ese horno de allá Y esa te juro que es la verdad, cielo ¿Quién es? ¡Efzun! Jairie, ¿por qué lloras? No puedo encontrar a mi hijo en ninguna parte, soldado No lo he visto desde ayer Y no lo he localizado Ni en su teléfono Nadie sabe dónde están Ni sus amigos Ni nadie Le he llamado muchas veces Y le he enviado mensajes Y no me contesta, sultán Estoy muy preocupada Me dijo que iba a ver a Zeynep La última vez que lo vi, sultán Zeynep no lo ha visto Ha estado conmigo desde anoche, Jairie Tal vez se mal te mintió Entonces dime qué pasó con mi hijo, sultán ¿En dónde está, sultán? Estoy segura que algo le ocurrió a mi hijo Lo siento en el alma Lo puedo sentir en el interior, sultán Soy su mamá y por eso sé que algo malo le pasó Lo siento en el alma Tú también eres madre Y sé que sientes lo mismo cuando a Zeynep le ocurre algo Y algo malo le ocurrió a mi Zemal, lo sé Lo sé muy bien Sé que algo malo le pasó Será mejor que vaya a la policía ahora Jairie, escucha, no tienes que preocuparte Zemal ya es un adulto, comprende Y ya llegará Es mejor que no te preocupes, ¿está bien? No, sultán Ya no puedo esperar un segundo más de incertidumbre Debo informar a la policía que mi hijo está desaparecido Eso tengo que hacer Algo malo le hicieron Y pronto se sabrá quién fue el responsable de todo esto ¡Jairie, espera! ¡Jairie, espera! ¡Jairie, espera! ¡Jairie, espera! Zeynep, hija Ya no llores Mi amor Ahora se va a enterar Ahora todo el mundo va a saber que yo y Moje asesinamos a Zemal, madre Y no sé qué es lo que haré Nadie lo sabrá Lo prometo No te preocupes, amor Nadie va a enterarse Ni Edson lo vas a hacer, hija Ni siquiera Edson Nadie se va a enterar, hija Escucha, te puedo dar otro beso porque te extrañé mucho Yo también te extrañé mucho, mi niña preciosa Mi caramelo, delicioso y hermoso Mi bella niña, Lural, eres tan linda ¿Y la tía sultán estará ahí también? Así es, mi hermosa Oh, bien De nuevo como familia Como una gran familia ¿Cómo decirle que ya no estaremos juntos como familia? ¿Cómo decirle que nos tenemos que separar? Es una bicicleta roja ¿No crees que es muy linda? Igual a ti Es linda, ¿verdad, papá? Igual que tú, hija Tal vez algún día Me la puedan comprar Y entonces Podamos salir nosotros tres A pasear en bicicleta, ¿verdad? Sí, claro que sí Esta vez Nadie nos separará Nunca Y pasearemos en bicicleta los tres Así será, Nuran Claro que sí, hecho No, 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 no No, 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 no No, no, no Te animar No, no, no. Y cuando crezca dormiría con Nurán. Y entonces así podrán convivir como hermanos, Bajar. Me emociona tanto, fíjense. El juicio será mañana y Nurán estará con nosotros ya. A Tess, mi hija y mi próximo bebé, fíjense. Lo sé, lo sé, Bajar. Ahora todo mejorará. Buenos días. Buenos días. Bajar, yo... Bueno, no había tenido el tiempo para felicitarte por tu bebé, Bajar. Crecerá junto con su mamá y papá. Así va a ser. Te agradezco, Ullya. Nuestros hijos lo son todo, lo más importante. Y de hecho, nada vale más la pena en la vida que nuestros hijos. Y por ellos haríamos hasta el último aliento. Reyhan es una maldita. Yo estoy trabajando mientras que la señorita está viendo televisión como si fuera la dueña. Sí que es inútil esa chica. ¡Oh! Está enamorada del joven Ate. ¿De verdad piensa que le va a corresponder? Es solo... Una mujer suela, simple y barata y tonta. No, pero yo... Voy a decirle a la señora Ullya... Que la despida. Y la van a echar de aquí. Le diré a todos lo que pasa. Sí, claro que lo haré. Les diré. ¡Señora Adilé, por favor! ¡Veiza se cayó de la escalera, por favor! ¡Señora Adilé, ayuda aquí! ¡Veiza se cayó de la escalera! ¡Veiza! Ayúdenme. ¡Veiza no reacciona! Aquí, señora Adilé. ¿Veiza? ¡Veiza! ¡Respóndeme! ¡Veiza, por favor! Por lo que más quieras, responde, ¡Veiza! ¡Hija! ¡Hija! ¡No puede ser, hija! ¡Veiza! ¡Veiza! ¡Responde! ¡Hija! ¡Ay! ¡Llamen a la ambulancia! ¡Por favor, llamen a la ambulancia! ¡Hija, no responde! ¡Veiza, no! ¡Responde ya! ¡Hija! ¡Responde! ¡Responde, hija! ¡Llamen a la ambulancia, por favor! ¡Se los suplico, señora! ¡Por favor! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! ¡Se los suplico! ¡Hagan algo! ¡Por favor! ¡Ayúdenla! ¡Por favor! Pues aquí no hay nada ilegal, ni en los movimientos, ni en la compra del mercado de valores del hombre llamado Bexet. Así es. Así lo creo. Bueno, pues si queremos deshacernos ese mal y Bexet, debemos encontrar otra forma. ¿Y cuál es esa forma, disculpa? A tez, Germán. ¿Cuál es esa forma? ¿Nos vas a asesinar? ¿Te volverás un homicida? ¿O qué es lo que harás? Dime qué te parece, Mehmet. El mafioso de Bexet nos tiene miedo. Pero tranquilo. No temas. A los afeminados no les disparamos, Bexet. Con calma. Tengo tanto miedo. Hazlo si tienes el coraje. Pero dudo que lo hagas. A tez, Germán. Semal. Desapareció. No lo hemos podido localizar desde ayer a tez. Imagino que no tienes idea de dónde estás, ¿cierto? Tal vez lo sepas por la forma que hablabas. Escúchame, Bexet. Mehmet y yo estamos ocupados. Así que, pregúntale tus estupideces a alguien más. Ahora largo. Escúchenme los dos con mucha atención. Si Semal sigue desaparecido a tez, prometo que volveré aquí para fastidiarte con mis estúpidas preguntas, ¿comprendes? Ah. Por cierto, Mehmet. Uya está durmiendo en nuestro hotel ahora. Pero ayer no pasó la noche allá y, como es tu hermana, pensé que debía interesarte en su paradero o ubicación, ¿no lo crees, Mehmet emir? Escúchame con atención. ¡Mujer, cálmate! Si te atreves a decir algo, estaremos arruinadas. ¡Entiéndelo bien, hija! ¡Solo escúchame! ¿Qué ocurre? Ven aquí, mujer. Tranquila. No te preocupes. Tío. Mira, hija. Ven, hermano. Lo que pasa es que... nos pasó algo real. ¿Y qué le pasó a Lau, tú ya? ¿Y qué le pasó a Lau, tú ya? ¿Me me he todo bien? ¿Acaso te afectó lo de Bexet? No. Claro que no. Resiste, Beysa. Resiste, hija. Ya vamos al hospital. Vas a estar bien, no te preocupes. ¿Pero cómo ocurrió? ¿Cómo sucedió? Escuche, señora. Son accidentes tan normales. Les pasa a todo el mundo. ¡Qué tragedia! Adilé, mira. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, vamos a estar... Gracias, señora. Gracias. Fijen, deberíamos acompañarlas. ¿No lo crees así? Bajar, escucha. Recuerda lo que dijo el doctor. El estrés no es bueno para el niño. Te aseguro que ya va a estar bien. Es verdad, Bajar. Recuerda que estuviste a punto de perder a tu bebé. Deberíamos entrar ya. Señora Ullá. Señora Ullá. Señora Jairich, vengo a hablar con Mujer. Es muy importante, por favor. Pero Mujer está enferma. Sí está en casa, pero está descansando otro día. Se lo pido. No puedo esperar otro día más. Semal no aparece por ningún lado. Y vengo de hablar con la policía, ¿entiendes? ¿Con la policía? Así, señora Ullá. Por favor, se lo pido. Seguramente ella debe saber dónde está mi hijo. ¿No lo cree? Mujer, cariño, por favor, abre la puerta. Debo preguntarte algo importante. Escucha, señora. En serio, está muy enferma mi hija, entienda. Pero puede venir más tarde. Quiero hablar con Mujer ahora. Necesito preguntarle ya. Mujer, te voy a preguntar algo. Señora, espere. Se lo pido. Por favor, cálmese. Ella está muy enferma. Está durmiendo. Por favor, Ullá. Debo hablar con Mujer. Se trata de mi hijo Semal. Mujer, cariño. Mujer. ¿Qué curioso? Es que... Bajar, mira. El hijo de la señora Jairiye, Semal, está desaparecido. No sabe dónde está. No lo puede encontrar. Y vino a preguntarle a Mujer. No te preocupes, Bajar. Esta vez no se trata de ti. Mujer, dime dónde estás, Mujer. Mujer. Señora Jairiye. Mujer. Hola, mi amor. Mujer. ¿Cómo estás, mi amor? Cariño. Sé que estás dormida. Señora Jairiye. Mírala, señora. Está dormida. No la despiertes, se lo ruego. Mujer, cariño, por favor, despierta, Mujer. Anda, cariño. Mujer, despierta, Mujer. Mujer, despierta. ¿Qué hace aquí? Lamento mucho despertarte. Sé que estás enferma y estabas descansando, pero vine porque ese mal, ese mal desapareció, ese mal está perdido, no sé dónde está. Quería preguntarle si no lo has visto. No es posible. No lo maté. No lo maté. No lo maté. Mujer, por favor, calma. Tú eres como una hija y te quiero tanto, lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes dónde estás, Semal? Si no sabes, dime, por favor. Mire. Adelante. Señora, yo. Papá. Pues... Eso es, Mujer. Anda. Pues yo asesine a su hijo, así como escucha. No, mire, mi intención no fue propósito, señora. Señora, lo lamento mucho, pero yo lo asesiné, señora. Yo amaba mucho a su hijo, señora, pero no tuve otra opción. No era mi intención. Solo lo golpeé y nunca imaginé que lo fuera asesina. Señora, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué me quitaste a mi Semal si decías que lo amabas? Eres una desgraciada asesina. No te lo voy a perdonar. Yo misma me calé la muerte de mi hijo. Es una... No, 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 no. Ayúdame. Basta, señora, por favor. Déjale paz, cuéltela. No la quiso dejar en paz. ¡Policía! ¡Policía! Alguien que llame a la policía. No permitiré que se la lleve. ¡Policía! ¡Policía! ¡Perece por triste prisión por asesina! Anda, no te quedes callada, hija. ¿Sabes algo acerca de mi hijo? Señora Jairiche, mire, la verdad, mi hija está demasiado cansada. Ha pasado por cosas complicadas. Le pido que regrese después. Se lo ruego. Por favor, señora, sé que lo entiende. Se lo pido. Le suplico que regrese en otra ocasión. Discúlpame, por favor. Tengo miedo. Mira, algo malo le pasó a Semal, hija. Si supiera que está bien, no habría venido aquí a molestarte. Me gustaría abrazarte, mujer. Tal vez Semal te dejó su aroma. Hija, ya te sientes mejor. Semal va a regresar, te buscará y estarán juntos otra vez los del cielo. Semal regresará, lo sé. Y cuando lo haga, hablaré con él para que nunca se vuelva a separar de ti. Hacen una increíble pareja. Acércate, acércate. ¡Mamá! Está bien, amor. Te juro que todo está bien. Te lo juro, mujer. Tranquila. Alá, cuídanos, por favor. Protégenos del malo. Hola, tía, ¿cómo estás? Cariño. Te extrañé demasiado, hija. Y yo también te extrañé, tía. Pero yo te extrañé mucho más, amor. ¿Y qué hiciste? Bueno, tía, vamos a comprar una bicicleta roja. Y mi mamá, papá, tú y yo saldremos a pasear. Voy a tomar aire fresco. ¿Todo bien, Zeynep? Sí, bien. Me siento mareada. Voy a tomar aire. Vamos a lavarnos la cara y las manos y luego nos pondremos nuestras pijamas y a dormir los tres juntos, ¿verdad que sí, amor? Anda, pequeña. Anda. Ven. Entra, hija. Entonces, dime, ¿de verdad quieres la bicicleta roja, hija? Ajá. Hasta podría soñar con ella. ¿En serio? Tal vez, cuando amanezca, veas tu bicicleta a un lado de ti, hija. En ese caso, me voy a despertar temprano, papá. Ajá. El juicio va a ser mañana. ¿Y Nurán irá, hija? Claro. Oye, tía. Te noto extraña. ¿Qué ocurrió, Zeynep? ¿Está bien? No es nada, Epson, nada. Tía, mírame. Sé que estás triste y que algo ocultas. Dime qué es lo que pasa. Dime, tía. No me pasa nada, Epson. Todo está bien. Me está engañando. ¿Qué habrá sucedido entre ellas? Solo espero que no sea nada grave. ¡Reijan! ¡Reijan, ¿dónde estás? Adelante, señores. Gracias, Virgen. ¿Podiste saber de Beisa? Está en cuidado intensivo. La señora Ul ya fue con ellas. Mi amigo, quien es doctor, fue para allá también y él nos informará. Gracias a ti, es por el favor. ¿Bajar está? Está en la sala. Voy a pasar a verla. Cariño. La mujer más hermosa. Pero eso, ¿para quién es, eh? Dime. Verás, amor, sé que has estado muy triste últimamente. Y como no te quiero ver así, entonces, tome la gran decisión de ir de compras. Anda, siéntate. ¿En serio? Eres un hombre muy ocupado, cielo. Pero creo que ahora sí exageraste. Mira, mira, este me gustó. Es muy lindo, ¿no crees? A Tess. A Tess, pero me lo pondré en unos meses, ¿no crees? Sí, bajarlo sé bien, pero me gustó y lo compré. Y es muy hermoso. Te lo agradezco, cariño. ¿Saben qué? Voy a charlar con mujer. Ah, papá, está tan triste y desconozco la razón. Se mal desapareció. No sé si sea por eso. Mejor habla con ella. Voy a hablar con ella. Voy a ver a Reyhan para poder preparar la cena. Regreso en un momento. Pero yo puedo apoyarte, Fijen. Claro que no. Yo me voy a encargar de todo eso. Además, tú debes descansar. Mira. ¿Y qué tal este? Tess. Es precioso. Es precioso. Es precioso. Mujer. Oye, estoy angustiado por ti. ¿De verdad estás así por el accidente? Te conozco bien y has experimentado cosas peores, pero no te afectaba como ahora. Pues no pasa nada. De verdad no. Es por Semal, ¿verdad? Escucha, soy tu tío y puedes confiar en mí, lo sabes. Semal se perdió y no está en ningún lugar. ¿Tú sabes dónde está o... ¿Te llamó? En serio, no lo sé. La verdad es que ya no lo he visto. Sí estoy preocupada. Pero no sé dónde está. La verdad lo ignoro. ¿De verdad? Mujer, dile a tu tío. Confiesa que me asesinaste. Mujer, dile. Dile que me mataste. Díselo ya. Confiesa que me asesinaste. Pero... Mujer. Mujer, ¿estás bien? La verdad no estoy bien. Estoy volviéndome loca. Ya no lo soporto más. Me volveré loca. Es lindo, ¿no? Mujer. Bien hecho, Reyhan. Ahora tienes que hacer todo el trabajo. Tendrás que planchar toda la ropa de la señora Bajar. ¿Y qué está haciendo, Fijen? Estoy muy molesta con ella. Está atrás de Bajar como un perro. ¿Por qué no le plancha a ella su ropa? Paciencia. Reyhan. Reyhan. Ahí está. Hablando del diablo. Ay, necesito paciencia. ¡Ah! Ah, vaya, te he estado buscando. ¿Y qué quiere? Parece que es el momento de que prepares la cena, ¿no crees? Así que quiere que vaya a preparar la cena. No lo creo, señora Fijen. Estoy ocupada planchando toda la ropa de Bajar. No puedo. Comprendo. Sin embargo, Bajar debe cenar a tiempo. Sabes que está embarazada. Entonces usted puede prepararla. Si tanto le preocupa, usted puede hacerla, señora. Mejor habla con respeto. Tendrás graves problemas. Mire, me está exigiendo demasiado. Estoy ocupada planchando toda la ropa. Mejor váyase. Cuando termine con esto, iré a preparar la cena. Escucha, Reyhan, no me gusta tu comportamiento para nada. Pude percibir lo impertinente que eras con la señora Adela y con Beisa, pero no comenté nada. Pero ten cuidado. Si continúas comportándote de esa manera, Reyhan, hablaré con Ates. Tenlo presente. Ten un bello día. Ay. Ay. Ay, Allah, Allah. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, si tú continúas comportándote así, voy a tener que cavar un hoyo para ti también. ¿Cómo lo hice para Beisa? Ay, Beisa. Mi hija linda. Querida, dile. Señora Uya. ¿Cómo está Beisa? Beisa está muy mal, señora Uya. Está muy mal. ¿Los doctores qué dijeron? Dijeron que quizá nunca más despierte. Su espinador sal se dañó. Preferiría morir yo por mi hija, señora. Querida, dile. No vuelvas a decir eso, ¿escuchaste? No quiero que pienses así. Beisa es muy fuerte. Se recuperará, ya lo verás. No va a dejarnos. Querida, dile. Nuestras hijas son muy fuertes. Beisa es muy fuerte. Muge es muy fuerte. Beisa estará bien. No te preocupes. Va a estar bien todo. No tengas miedo. Papá, si quieres cuando llegue Muge, puedo hablar con ella, ¿te parece? No, mi amor. No te preocupes por esto ahora. Cuando Uya llegue, yo hablaré con ella. Haremos lo necesario. Está bien. Reyhan, ¿puedes abrir la puerta? Por supuesto, señora Fijén. Qué impaciente, si solo han pasado 30 segundos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué le sucedió a tu rostro? Caray. ¿Cómo me encontraste? Dijiste que eras Mukama de los Atahán. Pregunté en todo el vecindario y te encontré. Reyhan, por favor, ayúdame. Me quitaron todo lo que tengo. Todavía me están siguiendo y me asesinarán. Por favor, escóndeme. Por favor, te lo suplico. Ayúdame. Te lo ruego. Ya, Prack, no puedo hacer eso. No sabes lo difícil que fue que me aceptaran aquí. No puedo hacerlo, imposible. No podrían encontrarme aquí. Por favor, Reyhan. Mira, me esconderé en una esquina. Prometo no lastimar a nadie. Te lo juro. Ayúdame. Querida, me costó mucho llegar hasta aquí. Ahora, por favor, discúlpame. Anda. Vete, ya anda. ¿Qué me quieres decir con Vete? ¿Cómo es posible? Yo te ayudé. Conseguí el medicamento para que se deshiciera de su bebé. Ya cállate o te escucharán, ya, Prack. ¿Qué vamos a escuchar, Reyhan? ¿De qué hablas? No le interesa. Ella es mi amiga y solamente estamos conversando. No es de su interés. Ven aquí. ¿Qué crees que estás haciendo? Ya, Prack, ¿qué haces? Casi nos descubren por tu culpa. Toma tu maleta. Ahora vete. Anda, Ya, Prack, lárgate. Perfecto, Reyhan. Te protegí de tu padre. No le di la dirección. Aunque te buscaba por todos lados, Reyhan. Sí, Sarmet te estaba buscando. Sin embargo, tú me echas. Está bien, Reyhan. De acuerdo. Ya, Prack. Escúchame. No le digas nada a mi padre. O te mataré, ¿entendiste? No tendré piedad de ti. Y te mataré. Bairam. Mi hijo murió, Reyhan. Se murió mi hijo. ¿Sabes algo al respecto? ¿Viste a Bairam, Reyhan? Yo no he visto a Bairam. ¿Cómo que no lo viste? Vino para acá, le dijo a sus amigos que iría a ver a Reyhan. ¿Cómo que no lo viste? ¡No dejaré esto así! Juro que no lo haré. No me toques. ¡No! Dime, Japrack. Señor Sarmet. ¿Está buscando a Reyhan? Escúchame. Encontré dónde vive. ¿Quiere que le dé la dirección? Japrack, dame la dirección ahora. ¡Deprisa! ¡Hazlo! Está con la familia Taján. Ensecme Koi. De acuerdo. Verás que tu padre te asesinará. Traicionera. Estás acabada. Tú asesinaste a mi hijo. ¡Reyhan! Te asesinaré. A ti y al desgraciado de Atez. Oye, mamá. ¿Por qué estás tan triste? No, amor. No estoy triste. Estoy un poco cansada, cariño. Mamá, ¿dónde está mi papá? Muy pronto llegará. Está ocupado, Cielo. ¿Quién será? ¡Zeynep! ¡Zeynep! Iré a ver. ¡Zeynep! Es Muge. ¿A qué viene? ¿A reclamar? ¿Qué sucede, tía? Nada, Efzu. No es nada. Tía Sultán, me estás escondiendo algo, por favor. ¿Qué es? Que no es nada. ¿Estás satisfecha, amor? Sí, madre. Gracias. Ay, mi querido hijo. Hay que decirle buenas noches a la tía. Anda. Vamos, Nurán. Deseale buenas noches a tu tía. Que tengas linda noche, tía Sultán. Igualmente, mi amor. Descansa. La voy a acostar y hablaremos. No puedo hacerlo. No puedo soportarlo. Estoy enloqueciendo. No puedo con esta pena. Yo... Voy a decir la verdad. Lo haré. Diré todo lo que hice. Voy a ir con la policía. No tengo otra opción. Iré con la policía. Todos me preguntan por ser mal. Debo decir la verdad, porque lo veo siempre que cierro los ojos. Me hace mal cada vez que los abro y no puedo. Estoy sufriendo demasiado. No puedo con todo. Estoy sufriendo demasiado. No puedo. Ya no puedo con esto. ¿Está bien, Zeynep? Le diré a todos. No, detente. Espera un momento. No. No lo hagas. No vayas. Por ala, tranquilízate. No vayas, mujer. Nos meterás a todas en problemas. A ti. A mí. A tu mamá. Vamos a meternos a todas a la cárcel. Vamos a ir a prisión. Por favor, mujer. No lo hagas. No puedo seguir viviendo así. Yo ya no lo soporto. No, 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 no lo soporto. Gracias por ver el video.